¡Suscríbete al canal! Voy a ponerlos en el mismo papel todos. Voy a hacer eso rapidito pero en sí vamos a estar haciendo la reseña de estos que estos los compré a través de Amazon y estos si no me equivoco me costaron alrededor de $6 o $7. Estos nada más son $5. Vienen 1, 2, 3, 4, 5 que es el negro, el azul, el verde, el rojo y este que es como un color cobre. Y son los que me faltaban de la colección de estos de los Jelly Roll Metallic Pens que vienen siendo los de brillo. Si ven en las tapas tienen brillo. Entonces bueno vamos a estar abriendo este paquete. Vamos a los swatches de absolutamente todos y vamos a después platicar un poquito sobre ellos. Así que hagamos eso. Ah y otra cosa es que los voy a hacer en papel negro y en papel blanco porque estos dicen que puedes escribir en papel negro con estas plumas. Así que bueno vamos a intentar eso y vamos a ver cómo funciona sobre papel blanco y sobre papel negro. Estos son los que originalmente tenía. Y bueno son los colores ahorita los vemos bien a bien pero sí, estos son estos. Y ahora vamos con estos que son el set que estamos abriendo el día de hoy. Son colores más oscuros, tenemos el color negro, el azul oscuro, el verde oscuro, rojo oscuro y el cobre. O es como cobre café, no sé qué tan oscuro pinte pero bueno vamos a intentar estos. Listo y bueno así quedaron los colores. Como verán pintan muy muy bonito pero sí son mucho más claritos de lo que pensé. Vean este por ejemplo se supone que es un negro pero en realidad es como un, no sé, se me figura como un negro ahumado o un gris ahumado más bien. Vean el azul, pensé que iba a ser mucho más oscuro y vean es más bien también como un azul ahumado. Todos los colores son bastante opacos, no sentí que estuvieran tan fuertes como parecían. El verde también supone que es un verde fuerte y resulta que es como un verde olivo. El rojo más bien como un rosa y el café pinta más bien como un dorado. Así que sí los colores no están tan oscuros como pensé que iban a estar. Sí pintan bien en lo que es lo blanco y lo negro. Sí son metálicos los dos, pintan bien. Les digo lo único que los colores no son verdaderos a las tapas. O sea realmente no son iguales a las tapas. Pero sí, sí funcionan y sí pintan bastante bien. Bien, este sí pueden ver, ya lo he estado usando mucho y por eso se ve así, al igual que este. Sí va a tener un poquito para pintar, pero será que necesito moverlos para que puedan volver a salir la tinta. Pero dentro de lo que cabe, pues vean, están muy bonitos. Estos son de mis plumas favoritas, de hecho después de tener este set, por eso fue que ordené este. Porque la verdad me encantan esas plumas. Y pues sí, estos son los swatches. Espero que les haya gustado este video. Si no te gustan, no olvides suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Bye.